Si aún no sabes hacer la vuelta de carro o la media luna o la quieres perfeccionar y mejorar, quédate en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Después de esta clase de 10 minutos en la que vamos a calentar, fortalecer nuestro cuerpo y te voy a decir la técnica para hacer la vuelta de carro, espero que la logres hacer. Antes de comenzar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y sígueme en todas mis redes sociales. Y después del video, pasate por el canal para que veas todas las clases de baile y de acroacia que tengo para que aprendas desde tu casa. Hoy vamos a necesitar algunos elementos, uno de ellos es un mat o una colchoneta o una alfombra, una superficie suave en la que te puedas apoyar. Una pared preferiblemente sin ninguna decoración de tus papás colgada y una silla, puede ser cualquier silla que tengas en tu casa, nada más que sea como estable, que si te apoyas en ella no se empiece a mover y a tambalear. Vamos a comenzar la clase, así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Bueno amigos preparados, piernas abiertas, inhala profundo y exhala. Cabeza a la derecha en un círculo grande, uno más y vuelve del otro lado. Grande, activando todo el cuerpo, uno más. Hombros hacia adelante, uno y otro. Brazos completos, largos. Hacia atrás. Brazo completo. Estira un brazo por delante. Y cambia. Ahora agárrate el codo y estira por detrás. Cambio. Vamos a saltar, jumping jacks. Ahora unos skates de lado a lado. Flexiona profundo. Grande el paso. Eso es. Quédate en el centro. Estira las piernas. Ábrelas de lado a lado. Estira un brazo. Alarga el hombro y alarga la rodilla hacia atrás. Cambio. Estira la pierna izquierda. Recuerda que la rodilla no pase de la línea de los dedos. Y del otro lado. Al centro, suples adelante. Estira las rodillas. Deja que tu cuerpo caiga. Agárrate las manos por detrás. Y estira. Vuelve lento. Agárrate las muñecas y giro hacia un lado. Regresa los giros. Círculos con cadera. Y gira también los tobillos. Igual hacia el otro lado. Vamos a saltar una vez más. Jumping jacks. Skate de lado a lado. Largo el paso. Repite. Jumping jacks. Skate de lado a lado. Muy bien. Centro, inhala. Exhala. Ya estamos listos. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer muchas paradas de manos. Así que si no has visto el video de las paradas de manos, te recomiendo que primero vayas a hacer ese video. Te dejo el link en la descripción. Prepárate y vamos a hacer paradas a una sola pierna. Quiero que cuando regreses lo hagas más rápido, como con más fuerza, dándole un impulso a volver rápido a la posición. Y busca quedarte en equilibrio con una pierna arriba. Dos veces más. Prepara. Y vamos. Quédate lo más que puedas y vuelve rápido. Una vez más. Prepara. Trata de quedarte y vuelve rápido. Ahora vamos a hacer paradas de manos con cambio de pierna. Igual vamos a hacer cuatro de esas como las aprendimos en el video de paradas de manos. Y prepara. Vas. Patea. Cambia. Y regresa rápido. Tres veces más. Prepara. Recuerda la posición. Y paso largo. Cambio de piernas. Busca quedarte en equilibrio. Y regresa. Dos veces más. Prepara. Vas. Mucho mejor. Última vez. Trata de quedarte lo más que puedas y hacer el cambio súper limpio. Prepara. Vas. Cambio de piernas y vuelve rápido. Muy bien. Ahora vamos a pararnos frente a la pared. Vamos de frente a la pared. Y vamos a dejarnos caer hacia ella. Una vez en esa posición, estira los brazos muy largos. Y abre las piernas. Bien estiradas de lado a lado. Y vas a empezar a pasar el peso. De una mano. A la otra. Con la cadera. Muévela hacia la izquierda. Y a la derecha. Gata en esta posición el máximo tiempo que puedas. Y cuando ya no puedas más, baja por un costado. Y regresa rápido. Vamos a intentarlo una vez más. Preparados. Y arriba a la pared. Abre las piernas. Recuerda empujar con los brazos. Balancea la cadera de lado a lado. Cuando ya no puedas más, cae por un costado y arriba. Eso es. Ahora vamos por la silla. Con la pierna con la que aprendimos a entrar a la parada de manos. Vamos a poner primero esa mano y luego la otra. Calcula el espacio en la silla. Y la otra pierna es la que va a patear. Preparación. Y pones una mano. La otra mano. Y pasa con una pierna. Y la otra. Quizás para ti la pierna sea la contraria a la mía. Esta es mi pierna más fácil. Pero si para ti es más fácil entrar con la otra pierna, hazlo. Y preparación. Mano. Otra mano. Patea con la pierna. Y pasa la otra. Y regreso. Arriba rápido. Muy bien. Vamos a hacer esto mismo. Pero ahora vas a levantar un poco la cadera. Y pasa las piernas de lado a lado. Eso es. Un pequeño brinquito. Vamos a practicar esto tres veces más. Preparación. Y vamos. Eso es. Una vez más. Preparación. Y mano, mano arriba. Y arriba. Última vez. Preparación. Y mano, mano arriba. Cadera. Y pasa las piernas. Muy bien. Ahora vamos a tratar de llevar los pies hacia la cola. Preparación. Y arriba. Levanta las piernas. Y pasa. Una vez más. Y preparación. Arriba. Y cuando llegas. Vuelves a la posición. Trata de tenerle cada vez más confianza a la silla y a tus brazos. Última vez. Preparación. Y mano, mano arriba. Arriba las piernas. Y vuelve a la posición. Ahora abre la estrella. Y esa es la posición que vas a tener en el aire. Vas a tratar de hacer la media luna lo más arriba que puedas. Preparación. Y vas. Mano, mano arriba. Y vuelve a la posición. Dos veces más. Preparación. Y patea fuerte hacia arriba. Y vuelve a la posición. Última vez. Prepara. Va. Mano, mano. Arriba patea. Y vuelve a la posición. Eso es. Vamos a dejar la silla en otro lugar por ahora. Y vamos a intentarlo ahora solo con la colchoneta que tenemos. Esta es la posición de estrella. Empuja con los hombros hacia arriba. Abre las piernas lo más que puedas. Y estira las rodillas. Vamos a hacer tres vueltas de carro. Vamos con la primera. Preparación. Vuelta de carro. Y regresa. Trata de que cada vez que repites la vuelta de carro. Te salga más estirada que la anterior. Preparación. Vuelta de carro. Y regresa. Última vez. Preparación. Y. Vuelta de carro. Grande. Y regresa. Ahora vamos a comprobar que lo estamos haciendo lo más derecho posible. Es muy importante que las manos y los pies se mantengan en la misma línea cuando haces la media luna. Vamos a hacer dos vueltas de carro procurando mantener esa línea. Preparados. Y. Media luna. Y arriba. Eso es. Una más. Y preparados. Media luna. Arriba. Ahora vamos a hacer buscando más potencia. Entonces en estas últimas vas a buscar tener buena potencia. La técnica tal cual como la aprendimos. Y la alineación como la vimos con los calcetines. Preparación. Media luna. Y arriba. Dos veces más. Preparación. Media luna. Y arriba. Última vez. Es tu última vuelta de carro. Procura de que sea lo más perfecta que puedas. Preparación. Vuelta de carro. Arriba. Eso es. Perfecto. Amigos espero que este video les haya ayudado bastante. Si fue así no se olviden darle like. Compartirlo con todos sus amigos. Y seguir intentando esta clase las veces que necesites para que sea perfecta tu media luna. Combina esta clase con las otras clases de mi canal. Por ejemplo una de flexibilidad. Una de baile. O la de parada de manos que es súper importante. Que aprendas a pararte de manos para que tu media luna sea mucho mejor. No te olvides de suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si quieres salir al final de mi próximo video. No te olvides de etiquetarme en tus videos o fotos intentando mis clases o alguna de mis coreos. Recuerda seguir entrenando, ser constante y hacer clases todos los días. Y bueno amigos esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Les quiero mucho. Bye. Vamos a bailar, bailar, bailar. Mango salvaje. Uh, uh, uh.